¿Sabes qué se conoce como block out en internet? 1. Es un protector de pantalla que se instala en los computadores para proteger la información de extraños. 2. Es un fenómeno conocido como apagón, en donde el servicio puede interrumpirse parcial o definitivamente a causa de ataques cibernéticos o sobrecargas por uso excesivo de usuarios. 3. Es cuando afectas la seguridad digital de tu entorno al acceder a páginas no confiables que pueden contener virus o información errónea. Si tu respuesta fue la número 2, estás en lo correcto. Y para prevenir una situación de apagón, consulta nuestras recomendaciones en la página mintic.gov.co para ser un uso responsable de internet. Así evitaremos sobrecargar la red y mantendremos la calidad del servicio. Internet responsable es saludable.